Hola quería decirles que no podré subir aquí el capítulo 41 de videos el dios olímpico de la destrucción. Debido a que tiene demasiadas partes más 18 y el audio dura 3 horas así que me sería muy largo tratar de contar tantas partes más 18 así que ya lo subí a telegram, pueden ir a unirse con el link que ya está en la descripción, unirse para que mejor lo oigan completo, más para los cochinos que sé que le gusta mucho esas partes, oyeron ya los tengo pillados, y siento no poder traérselos a Youtube, es que estoy muy ocupado estudiando para los exámenes finales, así que lo siento y los dejo hasta el próximo vídeo.